hola chicos aquí estamos en mi canal y esta vez vamos a hacer un yorking así como lo ven en el título vamos a poner así vamos a hacer un yorking casero con solo cartón y bueno lo esencial de todo es silicona vamos a hacer con esto y bueno acá me ven así con lentes con barbijo con goza así y bueno vamos con casi todas cosas de mi hermana esto y esto y bueno eso nada que ver y vamos a empezar con el vídeo pues bueno gente el primer paso de todo esto de cómo hacer un joystick tenemos que tener un pedazo de cartón o una caja así para poder hacer el primer paso del joystick ya vamos a hacer ver cómo es pausa bueno el segundo paso de todo esto va a ser hacer como una gotita esta gotita va a ser para poder hacer el celular va a ser como un game boy para poder hallarlo y bueno de eso vamos a hacer otro tienen que ser dos bueno de todo esto lo pausa y vamos a hacer el otro paso bueno gente el tercer paso de todo esto va a ser así un rectángulo de la forma del celular del tamaño del celular en realidad es para que pueda sostenerlo así no se caiga bueno no se caiga para tenerlo así como un piso así para el celular y bueno vamos a hacer el cuarto paso bueno así quedaría la forma del tamaño del celular y bueno lo corta y listo pues bueno gente después de haber cortado las gotitas esta vamos a hacer esto de acá esto vamos a juntar esto vamos a cortarlas y vamos a juntarlo así para que pueda agarrar el celular bueno imagínense que este pedazo de cartón en el celular que lo pone ahí así para que no se caiga y se queda así enganchado así se va a quedar bueno en la otra también hay que hacer lo mismo para poder hacer así para ponerlo así y bueno así sería más o menos como quedaría y bueno ya volvemos una vez que le hayamos puesto las dos gotitas esa a estas cosas y que le hayamos puesto los dos vamos a hacer otras dos más vamos a hacer otras dos más para que se quede acá para hacer otra cosa así para ponerlo acá y se queda así tapándolo y bueno ya volvemos lo cortamos y ya volvemos pues bueno gente una vez que hagamos hecho los dos los dos de todas las gotitas vamos a pegar esto así para poner para poner esto para taparlo así para poner el celular ahí en medio ponemos así lo estábamos y listo y ya lo pegamos pues bueno gente una vez que tengamos esto así las gotitas lo peguemos vamos a pegar esto el cuadrado ese de la medida del celular vamos a pegarlo con las gotitas que acá también le voy a pegar así y ya volvemos lo pegamos y ya volvemos una vez que lo hayamos pegado vamos a cortar en el medio acá para para cortar esto para poder introducir el celular así y vamos a necesitar esto palito de broche o palo de broche como ustedes quieran lo vamos a necesitar ya volvemos ya le vamos a enseñar como es bueno los palitos de broche sirve para poner acá así miren tienen que ponerlo tres palitos del mismo tamaño así y ahora vamos a necesitar esto una chuleta o una gomita así para que esto atrás de mí lo de la vuelta de la vuelta por esto pegarle así igual le pegamos lo vamos a muy listo y bueno la chuleta y bueno la chuleta va a servir para esto como gomita si lo pegamos así para cuando lo queramos abrir esto ya esté elastizado y bueno después de esto lo usamos cuando se seque ahí lo hacemos ver y bien y bueno eso el elástico es para eso mira estirarlo estirarlo y si quiere ahí le pueden poner acá algo como piedra algo así bueno algo para que esté pesadito así y bueno eso nomás listo y pues bueno gente espero que les haya gustado el vídeo espero que hayan aprendido cómo hacer el joystick espero que le den like se suscriban que comenten que le den la campanita que compartan así de una y bueno que si les gustó el vídeo bueno que le den like comenten su opinión y bye bye